Hola, ¿qué tal? Venimos, Fernando y yo, aquí. Yo vengo de luto, ¿eh? De negro, de negro. Yo venía de rojo para ver si le daba suelte al Sevilla, pero bueno. La vida sigue igual y al Sevilla le han metido cuatro en el Camp Nou. Inexplicable, Anita, y yo lo voy a seguir diciendo, lo de Javier Hernández, ¿no? El hombre que más gol tiene el Sevilla sigue en el banco, viene a hacer dos goles en la Europa League, se le vio bien el jueves, Lopetegui sigue insistiendo en De Jong, hoy De Jong tiene tres claras de gol, no mete ni una, el holandés no le mete gol ni al arcoiris, esa es la realidad. Y cuando apuesta ya por Chichar, el partido estaba liquidado a favor del Barcelona, ¿no? Tú dices, inexplicable lo de Chicharito, yo digo, inexplicable lo de este chico, lo de De Jong, o sea, porque el Sevilla no estaba jugando mal, o sea, el Sevilla ha tenido tres ocasiones claras, clarísimas, o sea, eso lo tiene que marcar, o sea, tiene tres, tres, y no marcar ninguna. Una hay que dársela a Ter Stegen, ¿no? Por supuesto, esa que se acaba. Una se la damos a Ter Stegen. Yo no digo, yo no quiero ser aquí abogado del diablo, yo no digo que el Chicharito hubiera clavado las tres, pero sí estoy seguro que por lo menos una de las tres entraba. No, terrible, terrible. Y luego en la segunda parte, el muchacho ha tenido un disparo al palo, o sea, es que eso ya es estar gafado, o sea, yo creo que ya a veces hay delanteros que están gafados, y es que estoy segura de que este chaval tiene el gaf en cero. Pero también la necesidad del técnico, ¿no? Totalmente, totalmente. Porque si tienes a otro nueve en mejor estado, úsalo. O sea, hoy en día no hay ninguna razón futbolística para que De Jong esté por delante del Chicharito, ¿no? Es cabezonería de Lopetegui, es un técnico muy cabezón, se le ha metido en la cabeza que este hombre tiene que ser titular y le está dando oportunidades. Entonces, me parece bien, pero oye, o sea, hay partidos y partidos, ¿no? Y si ya, o sea, es que yo creo que en la cabeza de nadie cabe que tenga más oportunidades, porque es que no da ni una. Aparte, además, era un once en el que a lo mejor te podía entrar, pues, la velocidad de Munir, ¿no? Que se ha echado en falta, ¿no? Y Nolito no anduvo bien tampoco. Claro, está empeñado en Nolito y en De Jong, en esos dos. El tema de Jordán, otra vez en el banco, uno de tus mejores futbolistas. No sé si está todavía enfadado porque tiró una botella al suelo el otro día cuando lo cambiaron. Entonces, yo veo a un Lopetegui muy cuadriculado y no sale de ese ABC y yo creo que es hora de cambiar, ¿no? Son siete fechas, ¿no? Ya en la liga. Esta es la octava. Esta es la octava. Ocho fechas en las que De Jong no encuentra portería. Ocho fechas en las que De Jong no puede marcar un solo gol con el Sevilla. E insiste, e insiste, e insiste en seguirle dando oportunidad. Le doy siete de ocho porque en una no jugó, ¿no? Una pena, una pena, una pena. Porque el Sevilla estaba jugando bien. O sea, el Sevilla estaba jugando bien. Tenía ocasiones de goles. Estaba maniatando un poco al Barça. Pero claro, perdonas, perdonas, perdonas. Llega Suárez. La primera que tiene el Barça, pum, para adentro. Y luego uno detrás de otro. O sea, la diferencia de las áreas. Golazo de Suárez. Ahí acierta Valverde, creo yo, ¿no? Que repite el once con el que terminó contra el Inter. Que han sido quizá de los mejores minutos del Barcelona en la temporada. Justicia para Vidal que dio un partidazo. Hoy lo mete de titular. Y a eso voy, a la contraparte, ¿no? En ese caso Valverde. La meritocracia, ¿no? Exactamente. Valverde respeta a estos jugadores que le respondieron a media semana en Champions. Y hoy son titulares. Chicharito le saca tres puntos a media semana en Europa League haciendo gol. Inclusive le anulan otro gol. Y hoy va al banco, ¿no? Entonces, ahí es donde uno no entiende. Yo creo que hoy era la fecha límite para De Jong. Yo creo que se viene una fecha FIFA. En donde va a tener tiempo de trabajar lo PTI. Y entonces, sí. Ahora sí decir, hasta aquí te di la oportunidad. Y creo que el otro nueve está en mejores condiciones. De todas formas, es un resultado que deja, yo creo, un pelín tocado al técnico. Tanto así para ya pensar en sustituirlo. No, no, no. Lo que pasa es que es verdad que el Sevilla, o sea, si tú miras todas las estadísticas anteriores, el Sevilla siempre que visita estadios de equipos como el Athletic de Bilbao, el Madrid, el Valencia, el Estadio del Atlético de Madrid, el propio Camp Nou, o sea, es que nunca consigues sacar buenos resultados. Entonces, esta maldición parece que va de técnico en técnico y no se rompe. Pero sí que lo deja un poco tocado, porque la gente está muy enfadada con el tema de las alineaciones de Lopetegui y su carecenería. Te voy a dar un dato que no te va a gustar. Bueno, hoy no me gusta nada, da igual. Gol 36 de Messi en 37 partidos al Sevilla. Estaba tardando Messi en marcar. Yo sabía que uno de Messi caía hoy. Es su víctima favorita en la liga. Le ha marcado 36 goles en 37 partidos. Primer gol de Messi en la temporada al Sevilla. Bueno, pues nada, la vida sigue igual para Lopetegui. Veremos si al final cambia de opinión. Lopetegui, chicharito titular. Bueno, a ver si cambia la cosa. ¡Suscríbete al canal!